Las autoridades de tránsito y la comunidad vienen desde hace varios meses evidenciando una problemática en la vía de la pinera y otras del casco urbano. Se trata de algunas actividades peligrosas que algunos jóvenes, muchos de ellos menores de edad, vienen haciendo en sus bicicletas. Nosotros hemos recibido requerimientos por parte de la ciudadanía. Los agentes de tránsito ya iniciaron con el llamado a atención verbal a los jóvenes. Son aproximadamente 8 o 10 jóvenes que se desplazan por la vía de la pinera y se sostienen de otros vehículos para realizar su maniobra en la bicicleta. Se les indicó como todas las consecuencias que tenía realizar este tipo de acciones, que son consecuencias para la vida y consecuencias económicas y sancionatorias. En varias ocasiones funcionarios de la Secretaría de Tránsito le han llamado la atención a estos jóvenes, los mismos que han sufrido graves lesiones cuando se cuelgan de los vehículos y luego descienden a altas velocidades irresponsablemente. Lo que no solo les puede traer sanciones, sino además ponen en riesgo su vida y la de los demás. Estas sanciones oscilan más o menos entre 100 mil, 108 mil pesos y la invitación es a que como padres de familia, como acudientes, aconsejemos a los menores, ¿cierto? Porque se está poniendo en riesgo la vida de ellos, se está poniendo en riesgo la vida de otras personas, entonces nosotros no queremos que se nos presente un incidente en este tramo de vida por cosas que se pueden prevenir y que hemos estado trabajando. Nosotros ya hemos inmovilizado varias bicicletas. Estos chicos siguen haciendo caso omiso a los llamados de atención y lo peor del caso es que los padres de familia parece que no se han dado cuenta, o por lo menos así parece.